La Universidad del Desarrollo, yo creo que a todos nos fue un gran beneficio que nos están dando, porque primero que nada cuesta tanto pagar la parte de odontología y que a uno lo beneficien gratuitamente, es muy grandioso lo que están haciendo los jóvenes. Y son jóvenes que recién con una gran bondad y a la vez con tanto profesionalismo que lo hacen. Y eso se agradece bastante. Me ha tocado como les vuelvo a restar diferentes tipos de odontólogos y todos los jóvenes, todos los jóvenes pero con una actitud muy buena. Así se agradece bastante acá y esto, como le digo para todos nosotros acá, ha caído del cielo.